Ok, aquí tenemos un problema que nos abra de un tablero nxn. Y lámparas que cambian el estado cuando uno toca la casilla correspondiente o la lámpara correspondiente. Hay un cambio en la fila y en la columna. Cambian de encendido o apagado. Entonces aquí. Kevin nos programó este problema. Para que lo podamos ver de forma más visual. Ok. Lleva un momento. Se pone aquí. Lo que le faltó a Kevin fue un poco de sonidos. Así que vamos a ponerle un poco de música al programa. Ok, vamos a ver. Aquí lo que tenemos es que tocando una casilla se cambian todos los que están en la fila correspondiente y en la columna correspondiente. Nuestro objetivo es llegar de pasar que todo, bueno en este caso, de todo de Mario a todo de Luigi. Entonces hay dos preguntas. La primera es, ¿se puede hacer el cambio? Y la segunda es, una vez, si sabemos que se puede hacer el cambio, ¿cuál es la menor cantidad de movimientos que podemos hacer? Entonces, bueno, este tipo de problemas es bueno usar un poco la imaginación. Aquí este programa nos va a ayudar para visualizarlo todos al mismo tiempo. Pero lo primero que yo recomendaría es hacer casos pequeños, por ejemplo. Hagamos este 3x3, por ejemplo. Let me give you some advice. Ya, publicidad. The process of doing... Anuncios. Listo. Bueno, aquí, por ejemplo, se puede... Se puede ver fácilmente... Una forma de cambiar todos a Mario a todos a Luigi. Por cierto, al final me imagino que les vamos a mandar también el programa por si quieren travesciarlo. Entonces, digamos, aquí hay un pequeño ejemplo donde 3x3 se puede hacer. Aunque, tal vez, para empezar el problema, podríamos intentar también... Cambiamos el tamaño un momento. No sé por qué me da la cámara. Por ejemplo, si estamos entrando el problema, siempre les voy a intentar casos pequeños. Por ejemplo, el 2x2. Entonces, aquí, en el 2x2, todo es simétrico. Así que, tocando un... No importa dónde empecemos, va a ser lo mismo. Bueno, ya voy a quitar la música. Aquí podemos ver... ¿Qué ocupamos? Vea qué difícil está llegar. Listo. Sí se pudo para 2x2. Nada más, déjenme una cosa más. Aquí... Ahí. Les voy a compartir un momento la interfaz. Bueno, aquí podemos escoger el tamaño hasta 26. Nada más que... Si escogemos a Mario, se ve muy... No se ve muy bien. Entonces, Kevin nos dio dos opciones. Que una es con los circulitos. Ahí. Se debe salir la pantalla. Listo. Entonces, por ejemplo, es que si ponemos a Mario aquí, se va a ver muy incómodo. Entonces, aquí se ve mucho más grande. Entonces, nos dimos cuenta de una cosa. Que los... Que las personas que trabajan escogiendo los colores de un programa son muy cargas. Porque cuesta mucho escoger cuáles son los colores correctos para hacer un programa tan pequeño como este. Tal vez, Kevin les puede comentar más al respecto después. Bueno. Aquí está muy... Regresemos a un momento. Sí, solo... Sí, solo... Ok. Pongámonos serios. Listo. Bueno. ¿Alguna idea para hacer que todo el tablero pase de Mario a Luis? No. 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 Sí. No. Ya no estoy, no encuentro el chat. Ahí está. Tocando los de la diagonal, veamos a ver qué pasa si tocamos la diagonal. Tocando la diagonal, en este caso cambia solo la diagonal al final. Es un buen primer intento. ¿Alguien más? ¿Alguna idea para cambiar todo? Si trato de cambiar primero el 2x2, luego el 3x3 y hacer como un tipo de inducción, ¿qué pasa? Bueno, eso podría estar interesante. Solo que, si no nos enfocamos en lo demás, digamos, aquí cambiamos 2x2 y quedó todo igual. Quiero decir, todos quedaron como varios. Pero si solo usamos inducción, no sabemos qué va a pasar fuera de este, fuera de ese cuadrado. Por ejemplo, si intentamos cambiar, digamos aquí, por ejemplo, cambiamos el cuadrado 3x3, pero afuera no sabemos qué está pasando. Y otra cosa es que no quedan cuadrados necesariamente. Entonces, pues no está mal pensar en intentar inducción, pero aquí no veo una forma de que pueda funcionar. Bueno, ayer haciendo experimentos, vi que tocando todos, pero no sé muy bien por qué. Bueno, en realidad, eso no es ni cierto ni falso. Pero aquí, ¿cómo hago para regresar a la normalidad? O sea, tal vez debería... Toque las cuatro posiciones en que hay Luigis. Ok. Ayer descubrí eso. Estamos en... Sí, eso es útil. Pero lo que le falta es un botón de reinicio, ahora que me doy cuenta. Ah, sí, sí. Ok. Lo voy a hacer ya. Tocando todos. Dice que puede llegar a... Y vean, sí funciona. Pero entonces, bueno, hagamos unas cuantas observaciones. Aquí puedo hacer anotaciones, pero no hay mucho espacio. Regresemos un momento. Aquí. Entonces, la primera observación es que no hace falta tocar una lámpara más de una vez. No hace falta tocar una lámpara más de una vez. Porque, bueno, tal vez eso va de la mano con otra observación. Y es que el orden en que tocamos las lámparas no altera el resultado final. Veámoslo aquí. Digamos, si toco... Voy a tocar las dos esquinas de arriba. Tenemos este cambio aquí. Regresemos como antes. Pero si lo hago al revés, primero la derecha y luego la izquierda, vamos a tener el mismo resultado. Y es porque, a final de cuentas, para cada casilla lo importante es la cantidad de cambios que sufre. Uy, regresamos al inicio. Esto no lo... Ya, perdí las anotaciones que hice. Así que... Pero parece que la pizarra se mantiene en las anotaciones. Entonces, más bien voy a ponerlas en la pizarra. Entonces, ¿qué eran las anotaciones que hicimos? El orden en que tocamos... Ok, ahora tengo otro problema y es que estas letras son muy grandes. Y no hace falta tocar una lámpara dos veces. Porque... Si nosotros tocamos, por ejemplo, el centro, luego la derecha... Y el centro otra vez, es como si solo hubiéramos tocado la derecha. Básicamente estamos cancelando lo que hicimos si tocamos una lámpara dos veces. Ok. Entonces, bueno, primero que todo, una cosa. Confirmemos lo que nos dijo Kevin. Porque aquí vimos en este cuadrado, 5x5, que tocara... Todas las lámparas cambiaba el estado. Pero eso es cierto. O sea, o por qué es cierto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si tocamos todas las lámparas? ¿Cómo queda el resultado final? O sea, no experimenta... No en el juego, sino... No en lo que acabamos de ver, sino en general. ¿Qué es lo que pasa? O sea, cada lámpara cambia de color... Total, un par de veces. Entonces, cambia de color inicial. Bueno, ¿cuántas veces cambia de color? Para decir que es impar, ¿cuántas veces cambia de color? 2n más 1 o 2n menos 1. 2n menos 1. O sea, ¿cuántas veces cambia una... Ya va, no estoy compartiéndola. ¿Cuántas veces cambia una... Si pudiera empezar otra vez... Ya, empecemos de nuevo. Bueno, aquí es... No, esto es más incómodo. Bueno, si tocamos, por ejemplo, la primera fila... Ya, es la primera fila hacia arriba. Si tocamos la primera fila... Y la primera columna... La esquina de arriba va a haber cambiado n veces... Porque tocamos la primera fila. Y n menos 1 veces más... Por las otras entradas de la misma columna. Entonces, 2... 2n menos 1 veces, ok. Entonces, sí. Si tocamos todos... Todos los cuadrados... Es una forma de cambiar... De todas encendidas a todas apagadas. Y la pregunta que nos dicen aquí... El problema es... No sé por qué está pausado. En el problema... Nos dicen... ¿Cuál es la menor cantidad de pasos? La menor cantidad de movimientos. Entonces... Si no vamos a tocar... Una lámpara más de una vez... Entonces, n al cuadrado... Es la mayor cantidad de movimientos posible. O sea, la respuesta... Bueno, la respuesta diríamos que sí. Pero no puede superar n al cuadrado. Quiere decir... Que si estamos buscando el mínimo... Estamos, de cierta forma... Lo más lejos posible... De que podríamos estar del mínimo. O sea, llegamos... Usamos todos los movimientos... Que podría haber. Entonces... ¿Hay alguna otra forma... De cambiar el estado más rápido? ¿O será... Que... O será que este es el... Que siempre ocupamos... N al cuadrado de movimientos. ¿Alguna idea? Bueno, para tres... Usted lo había hecho en menos. Ok. ¿Sí? Me voy a parar... Tres... Ocupamos... ¿Cuántos movimientos? Vamos a ver si lo abro aquí. Ok. Un voluntario... Que levante la mano un voluntario. Pero no sé si ya hay gente... Que la tiene levantada... Desde hace como dos horas. Nada más... De un momento para escribir... Dice que tres participantes... Levantaron la mano. Ya veo quiénes son. ¿Dónde están aquí los participantes? Kevin Cotto, Jan Carlos... O Daniel Serrano. Bueno, empecemos con Daniel. Voluntario para que nos dé... Que nos diga qué cambios hacer. O sea, que juegue usted con el programa. Bueno, primero intente aquello que habían dicho... De las diagonales. Las diagonales. Y ahora intente con... Las dos esquinas que quedaron en Mario. Muy bien. Aquí llegamos en cinco movimientos. Ok. ¿Qué tal... Jan Carlos? A ver si llegamos en menos. Bueno, ahora estamos en Luigi. Pero pasar de Luigi a Mario es la misma cosa. Entonces, estamos como en cero. Jan Carlos, que si quiere jugar. O si no... ¿Qué pasó con Kevin Cotto? Desapareció. Ah, bueno. Ahí está. Tocar las esquinas. De la cruz quiere decir este de aquí. Y... Este... Funcionó. No. Nos quedamos en neutral, más bien. No, no. Pero espera un momento. Lo que dijo fue tocar las esquinas. Qué raro. Sí, o sea, tocarlas nos devuelve al estado original. Bueno, bueno, no sé, alguien, una persona más que quiera. Oscar, si vienes impar, no basta con tocar solo una columna. Solo una columna. Uno, dos, tres. Ok. Dice en impar, hagámoslo más grande. Ya creo que podemos salir de este caso de todos modos. Hagámoslo con siete. Ok. Ok. Entonces dice, tocando una columna. Primero, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Entonces tenemos uno con siete movimientos. O en general, parece que con N podemos hacerlo. Pero, ¿qué dijo? Si N es impar, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Por qué no se puede con menos de N? Si hago menos de N, no tocaría alguna columna o fila. O sea, la entrada y la intersección de las dos. Entonces, si N es impar. Si N es impar. El mínimo número de movimientos es N. ¿Por qué tocando todas las lámparas de una columna? Tal vez esto ya es muy grande. Vamos con una nueva. Tocando las lámparas de una. ¿Y dónde terminó? Vamos de la columna 1. Si tocamos la columna 1, las entradas en esta columna van a haber cambiado una cantidad de impar de veces. N veces. Que es impar. Mientras que todas las demás cambiaron solo una vez. No quiero borrar nada más. No quiero borrar nada más. Ok. Muy bien. Pero entonces, lo que nos queda es averiguar qué pasa en el caso par. Porque en el caso par esto no sucede. Ok. Bueno, aquí. De hecho, ya habíamos visto, cuando hicimos el caso 2x2, de hecho, vimos que, o sea, se podía ver que menos de 4 movimientos no era posible. Ese lo habíamos medio tanteado y y solo había salido tocando todas las casillas. Pero, Kevin hizo una observación muy importante. Kevin, ¿sigue por ahí? Sí. Cuando se está ahogando. ¿Me escucha? Sí. ¿Cuál es la observación que usted hizo cuando se está ahogando con el problema? Bueno, una que dijo hace poco. La de tocar a los inversos. O sea, tocar los que no están... O sea, tocar todos los luigis. Sí. Bueno, no era exacto. Bueno. O no sé a cuál se refería. Es que tal vez se dijo eso, pero eso funcionaba cuando eran un cuadrado 4x4. Sí, un cuadrado 4x4 funcionaba, pero por ejemplo, ok, vamos a hacer una cosa. por ejemplo, Daniel Serrano levantó la mano. Ok. Solo una cosa, ¿puedo intentar otra vez con la diagonal y tocar esquinas y luego tocar las esquinas del cuadrado más pequeño que sigue y eso sigue? Vamos a ver, ¿qué hace eso? Es que lo que hice es tocar la diagonal y luego las esquinas que hacían falta es lo que me había dicho. Y ahora quedó como un cuadrado más. Y ahora las otras esquinas. Ahora las otras esquinas que hacen falta. Y ahora otra vez. Ah, no. Sí, es que quedó ahí por los bordes del tablero. Digamos, algo que yo había visto es que si aquí usted toca todos los luigis, se le devuelve a Marius. Sí. Sí, bueno, eso es una cosa porque están, porque es como en 4, o sea, toca los 4 y se revierte. Está tocando 12 en una misma fila y 12 en el mismo columna, entonces se revierte. Sí, sí, esa es esa observación, pero ya no era exactamente la observación que ocupaba. Ah, no. Pero tal vez, bueno, hay una forma, hay una forma de cambiar un solo Mario a Luigi. El Mario que quieran. Lo pueden cambiar Luigi. Sin alterar todo lo demás. No sé si alguien ha hecho esa observación ya. Por ejemplo, agarramos este, si ven el mouse, por ejemplo, agarramos esta casilla, la 2x2. Quiero decir la, el, el, el segundo, de izquierda a derecha y de arriba para abajo. Ven alguna forma de hacer que este Mario se convierta en Luigi sin cambiar nada más. si toco toda la fila y toda la columna. Ok, toque toda la fila y toda la columna. me faltó este. Ajá. Ok. Sí. O sea, poco eficiente, pero, pero se puede. Entonces, la observación es esta. Pueden escoger cualquier casilla y cambiar el estado de solo esta casilla. ¿Sí? Bueno, primero veamos que es cierto y es porque si tocan la fila, si tocan una fila como en SPAR, todas las casillas van a haber cambiado estado una cantidad, par de veces. entonces quedan quedan iguales y cuando tocamos la columna va a pasar lo mismo pero lo que está fuera de esta fila se revierte de estado al original. En cambio, el del centro se va a haber tocado 2N menos un veces. Ok. Segunda observación. Digamos, si yo les doy una casilla podemos cambiar el estado de esta casilla sin alterar los demás. Pero eso nos abre más posibilidades. ¿Dónde están las anotaciones? Hagamos una estrellita aquí. Con la observación que acabamos de ver y pongamos una estrella en el que ya está, es posible cambiar el estado de estos 5 a que sean Luigi's y que todo lo demás quede Mario. Eso es una consecuencia de lo que acabamos de probar. ¿Cómo podríamos hacer eso? Bueno, que si podemos cambiar uno a Luigi podemos hacerlo ahí, ya no quiero poner estrellas. Déjame ver las anotaciones. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues podemos hacerlo uno por uno como dice que no es la forma más eficiente pero se puede. ¿Qué me faltó? Siempre me falta algo. Entonces no es la forma más eficiente pero es posible. Y si quisiéramos ver la forma más eficiente podríamos anotar cuáles casillas tocamos una cantidad impar de veces. Como les dije antes, no hace falta tocar una casilla más de más de una vez. Ok. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Esta es la clave para resolver el problema. Regresemos a la pizarra. Ok. ¿Qué pasa en el caso par? Primero que todo estamos hablando de conjuntos subconjuntos de lámparas. Por un lado tenemos el conjunto de lámparas es las lámparas que tocamos. Sí, como les dije o sea, una lámpara podemos suponer que la tocamos al sumo una vez entonces podemos pensar que estamos tocando un conjunto de lámparas. Y hay otro conjunto de lámparas que son las que cambiaron de estado. Entonces, lo que estamos diciendo aquí es que dado un conjunto de lámparas si yo toco estas lámparas me va a devolver un conjunto de lámparas encendidas. ¿Está bien? Lo que estoy hablando aquí estamos hablando de una función y revisamos y revisamos a anterior ok ya no puedo cambiar esto no importa estamos hablando de una función entonces veámoslo si tenemos un conjunto un conjunto y le estamos asociando otro conjunto y todos los conjuntos vienen en el mismo lugar el conjunto conjunto de lámparas ok bueno aquí lo estoy formalizando tal vez un poco más de la cuenta pero es para que sea más fácil de comprender qué hacer con eso este ¿hay alguna pregunta en el concepto de lo que estamos tratando? o sea estamos lo único que estoy diciendo es toque ciertas lámparas y el resultado va a ser ciertas lámparas encendidas eso es una función ¿estamos bien ahí? no sé si hay alguna pregunta o algún comentario o continuamos está bien ok bueno ¿qué es lo que acabamos de mostrar hace poquito? ya regresemos ¿qué es lo que acabamos de mostrar ¿qué es lo que mostramos hace poco? ¿qué propiedad de funciones mostramos hace poco? ¿invertible? no sé no ok si no no digamos ¿qué fue lo que hicimos? yo les dije pongamos estas estrellas aquí ah sobreyectiva sí entonces probamos que la función es sobreyectiva ok es una función sobreyectiva ya que podemos existir transición de movimientos que nos permite cambiar el estado de una sola lámpara si lo repetimos para el conjunto realizar estos movimientos para cada una de las lámparas para en un conjunto obtenemos una primagem ¿sí? hasta aquí bien porque ya sí aquí porque ya estamos por terminar voy a poner esto aquí otra vez ok ¿alguien quiere decirme qué más que en esta función aparte de ser sobreyectiva? ¿o qué podemos deducir por el hecho de que sea sobreyectiva? ok este ¿quién quiere leerme el primer teorema del anexo? dice sean a y b conjuntos finitos si existe una función f inyectiva de a en b entonces ok la cantidad de elementos en a es menor o igual a la cantidad de elementos en b sí entonces me equivoco ok gracias pero me equivoco puede leerse el segundo el segundo teorema ok si a y b son conjuntos finitos con la misma cantidad de elementos y f está definida de a en b entonces las siguientes afirmaciones son equivalentes f es inyectiva f es inyectiva y f inyectiva ok ¿cómo aplicamos eso aquí? ¿de dónde a dónde va la función que definimos? o sea el conjunto o sea los dos conjuntos son conjuntos de la cantidad de lámparas o sea los conjuntos son finitos y bueno solo tendríamos que demostrar que son la misma cantidad para aplicar esa propiedad sí bueno pero los conjuntos no solo son finitos son el mismo conjunto o sea los estamos identificando como el mismo como un conjunto de lámparas como la familia de los conjuntos de lámparas entonces aquí lo que probamos es que es sobre inyectiva por definición es una función que va de un conjunto en sí mismo quiere decir que es también inyectiva y por lo tanto inyectiva sí ajá entonces sí 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 que entonces solo hay una única forma de bueno no sí solo hay una única forma de cambiar la posición de todo el mundo hay una única forma de cambiar la posición de todo el mundo ya encontramos una forma con n cuadrados movimientos entonces está la única forma esta es la única forma de pasar a todas encendidas o sea la respuesta es n cuadrado ese fue un vaso caso que no me esperaba que veniera sí aquí pues hay que jugar mucho con el problema bueno hay que jugar con el problema para entender primero eso qué es lo que está pasando y hacerlo de forma informal es un poco más difícil es adienta por eso es que tenemos la herramienta y porque estructurando el lenguaje de funciones pues tal vez puede ser un poco diferente a lo que están acostumbrados pero simplifica mucho en la parte formal digamos por así decirlo sí sí lo que mostramos es que no hay ninguna otra forma de llegar a que todas estén encendidas y la forma que lo mostramos es que para cada estado posible hay una única forma de llegar a este estado ok y con eso terminaríamos si hay alguna otra pregunta o comentario ¿no?